Feliz Maínta, Feliz de Aranzón, Natura Estanco está a seguirnos de una u otra forma de medio no social, nos temo brindar información y tres, todo lo cual está claridad de un cierto punto en adelante. Mi también trata de tres diferentes tópicos de Maínta. El primer tópico está hecho que nos invitar para atender el desvelo de un logo nuevo en la enseñanza para empleo, pero también oportunidad para un edificio renovar. El logo está así aquí, amplio conocimiento y aumentado oportunidad. En verdad, el instituto de enseñanza para empleo, en el caso de aquí, a comenzar por de años de 1988, después con el agua cero suporta, y la gente netamente aún esta traje arriba y saque, amplio conocimiento y aumenta la oportunidad, factores vanca per a trabajo, of turismo busca trabajo, of cuta, desea de ampliar el conocimiento del sentido para arraigar un empleo. Y meta aquí, seguro, no está querida de ingerir, a mí me asegura llegue un cursista de enseñanza para empleo, está querida en su programa, en su curso, y pensé en nuestra atender también, mirando esto que está aquí, está más basada en la oficina. Y está muy importante para mencionar que, por ejemplo, de año 2021, para 2022, todavía tiene 2, perdón, 6 en 20 cursistas, que toman el curso de diferentes tipos de cursos, de 19 diferentes cursos. Es aquí ahora ampliar, por ejemplo, ahora que no para 2022, para 2023, en una 1.630 cursistas, logran terminar un curso de uno o otro, training y oficio, y va a salir para 27 diferentes cursos. Para eso aquí, nos está aplaudiendo y esfuerzando, no solamente de amenazar encargado con el señor Glambert Cruz, pero también el team, solamente de 10 empleados, pero lógicamente de 9 docentes, que te dan un o otro curso. Me acuerdo, hace un tiempo que estaba en un curso de tratamiento de voto criollo. Tú eres aquí, en otra parte, de curso, de enseñanza para empleo, en una bota amplia, oportunidad para vos pueblo. Para Kiko, por ejemplo, el desempleo. Vota a trabajar y ver parte de desempleo y seguro, para bomba mencionarse, el punto a llevar tres y delante, en una, por ejemplo, el desempleo durante parte de pandemia, en una copia, en otra bota, 8.8 por ciento, pero ahora que en el último acuerdo, me di, desde el departamento de labor, junto con CBS, naturalmente, está aquí abajo en 4.3 por ciento. Y no estás segura, lógicamente, aquí está una parte histórica, nunca está así en la bota, pero seguro, ahora que te brinda curso en la oficina, para amplio conocimiento del pueblo, te ayuda en la oportunidad para ejercer un empleo y hasta vivir en la misma entreprener. Deslanta en la misma negociación, también, de cierto punto. Para eso, aquí, nos está felicitando, en la misma manera. Seguramente, en la misma manera, el día de antillera, por ejemplo, el comentario de un curso de casino, de compa, donde está un dealer, roping interesante y así, en la bota raya, roping oportunidad para gente, en la entrada del sector turístico. Cuál es el sector seguro que te emplea así, no opinión de y tiene necesidades aquí. Pues, para bien, la misma manera, tú restancias que te van a ampliar en el futuro, mirando esto, que te va a concentrar en la parte energética, y está aquí, en la misma manera, me escucho, en esta vista también, que la parte del futuro está concentrada, ahora, en la parte de energía, en la parte de trinidad energética, cual está en la mitad de aplaudir. Pues, para bien, la naturaleza es algo que te atrae en el instituto aquí, tú eres docente, en la misma manera, y seguro, en la misma manera, que te quiere, en el programa aquí. Mi debate, no, de dos tópicos. Te he hecho, que nos ha tomado nota, que el señor Mike Eamann está en Holanda para presentar alguna solución, según él, por ayuda a Aruba. Nos me dice que desde 2005, que Holanda ha tenido que aprobar su presupuesto para sobrar para mal manejo financiero. Nos no dice que el señor Mike Eamann está en su avión y va en Holanda para expresión, logicamente, que el hace tiempo ahí en dirección de Holanda. Ahora que no hay un courage, el sube avión, menos así para sobrar el agua, que el problema de esta de Aruba, señora Evelyn Weaver Cruz, ha subido avión también para hacer un cierto underhandling en la parte de la COVID-19, el liquiditación, que ha habido confianza y asina por papias de su condición y, logicamente, que brinda información en ciertos institutos y personas en la clave de la comunidad holandesa, que, logicamente, pensé que permiten nada. Pero me está preguntando, señor Eamann, si él le olvidó con el otro problema de estar más sobre tomar nota de headings en social media en esta visa que junto con el primer Mike Eamann también está en Holanda buscando solución, siendo que hay una vuelta en el Parlamento. Nos que ahora va en lo cual está presentado, nos escuché visa con esta papia de Social y Economía Plan Biro. A mí me hace seis días de más con 20 años y me traje a los seguros ocho años de gabinete de Iamann, de los 1 y 2. Y, según a mí, el tiempo es el consejo que acaba para ir en un sentido de Central Plan Biro, un CPB de Holanda, un CPB de Holanda, un CPB de Holanda, un CPB de Holanda. Un S.E.P.E.B.P.P.E., un concept presentado por información. Un S.E.B.P.E.P.P.E., un researched instituto. La ONDA. Un S.E.P.E.P.E., un Onderzoito instituto. La ONDA. Un S.E.P.E.P.E., un proyecto de Leahy Plan Biro, un vamos a hacernos de un consejo en el gobierno, en el parlamento, el primer parte socioeconómico desarrolló para hacer un gobierno nuevo y por ayuda a dirigir el manejo del país. El tiempo es que no es así. Trajando en CBS, por ejemplo, el instituto con el papel de ABDJ con su social-económico planbureo en Holanda, que es un social y cultural planbureo en Holanda, es un instituto de investigación, un instituto de investigación, es un instituto naturalmente, es un instituto de investigación y la parte que logicamente es una parte social, cultural y económica, para hacer un consejo de gobierno sobre el desarrollo y una dirección. Ahora, trajando en CBS, por ejemplo, el instituto de Anderzug, a mí se sabe que no quiere de nosotros, a mí se sabe que no da un presupuesto en el instituto aquí. Este es un ejemplo clave, un poco importante en la comunidad. Senso 2010, es un proyecto más grande de un central de los estatísticos. La ONDA adquirió la información demográfica, socioeconómica, de la comunidad, de la comunidad y de la pueblo, tanto de salud como de educación, como de preparación, como de estado social, si tiene handicap, de la información, como por pensar, por adquirir durante un censo. El tiempo es, y no hay ni dinero ni financiero ni dinero ni dinero ni dinero ni dinero ni dinero. Por eso, esto quiere decirlo, pero no está financiando. La ONDA, en su mente, es el coraje de ir a Holanda presentar un proyecto ayer, cuando tengo ocho años que va a gobernar el país, que va a querer la información. Entonces, ayer, me escuché a esta parte, y cada vez a mí te corrigé, ahora te usa la información europea, pero no te gusta la información, 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 y no te gusta la información aquí europea. Además, ahora, conmigo, pasó tiempo después del censo, a pesar de que no te gusta, lógicamente como instituto responsable, ayer, que va a buscar fondos en otro instituto con otro gobierno, para escutar el proyecto, así que, por ejemplo, la información muy importante, socioeconómica, sobre la pobreza del país, no te gusta la información aquí, para eso no queremos saber qué, para el pueblo, ahora no vamos a votar para que sea, con el pueblo de una dirección de pobreza. Ahora está en Holanda y ahora está en un plan social económico, pero ¿cuál es un instituto en Holanda? Este instituto fue en el año 1945. Ahora está en Holanda, ¿qué piensas? ¿Algo que hay que ir para Holanda? Ya acabas de inventar y tiene derecho de existencia. Ahora está en Holanda. ¿Por qué no hay tiempo para tomar mal la gobernanza financiera? Ahora hay que ir para la ayuda y sobre todo el pueblo quiero. Ahora hay que ir para otro plan, pero no hay tiempo que quieras. No hay tiempo para darle para los renders, para los profesionales, para dar una dirección al país. Puedo botar una tasa, con la ribanda de una dirección, con agua, después de un COVID, nos aseguramos, botar una gubernación aquí, aseguramos, no solamente un término, pero dos términos, pero una que hay. Con surplus, con un mejor estado financiero, lógicamente, después de una pandemia, aún no tiene nada, produciendo surplus de apenas dos años, tres años después de una pandemia, cuando hay ocho años de bonanza para la clase, entonces, ¿cuál tipo de déficit en la Sina? ¿Cuál es lo que la clase investiga con el socio cultural, socioeconómico, el estado del país está de un efecto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es una pregunta grande para el señor Eymann? Permita caber aquí, señor Eymann, hay un mismo website de Social Plan Biro, Social Plan Biro, tiene una publicación con la visa de este año 2015, 2020. ¿Qué es la que la visa? Es la curva de concentrar su pueblo, con que, políticamente, no tiene una escurrencia, pasó a tener elección en la Holanda, el 22 de octubre de los 2 de mayo, cu quién va a dar papia, si no cuenta de un gobierno, prácticamente, más. ¿Cuál es la que busca la solución? Si, por готовamente, la que no tiene, prácticamente, si hay una atmósfera política de Holanda, todo el coste cambia. ¿Cuál es la que va a dar papia? Ahora, no te quiero decir, sabes, aquí. Esto, ¿cuál es el gobierno de una palabra? ¿Cuál es la que está trabajando? ¿No en Holanda? Para sobrevolucir, la lúbida sigo me of nos hace la lúbida aportada en la botín el pensamiento nunca va bailar que bueno te promete estar más de un parlamentario y ahora te vamos en el último tópico desde tres tópicos hasta cuartico de sentido que esta basada iba expresión como por escuchar de miembros de esta cámara nos por escuchar cada 4 de octubre un profesor Nicolai Gautamita miembro de esta cámara durante su expresión tocante leinen que aguardó el liquiditate stone que aguardó allá fuera de Rolanda o Aruba Fía fue Rolando con la birra un leinen y lógicamente comenzó a pagar back con agua nos dio un 6.9% de interés marana allí pero a tu nota que por ejemplo el señor Hartog y señor Fred Krohn de Rolanda también durante una expresión últimamente de esta cámara haciendo pregunta por ejemplo y una no meza yamele de esta cámara y además no se me se piensa que preguntan a tu opinas al caso pasó en la punta a Rolanda y de casco aquí comisión de congreso en el atzi cuánto ganache Rolanda está hacibe renta de solo no solamente de Aruba pero Aruba y Corzau junto no se nos escucha contestan ainda pero buena pregunta para sobre esta besa buco no tambien sa que tan ganache tiene y no saco de Aruba solo y ganache está más que 300 millones y también esta punta sino para brinda un otro opción sino pensa otro opción para brinda seguridad en vez de un tu ser marano un reyxuel en la onda con Pachico pasó a Aruba no a tomar el reyxuel amar a nosotros en el 6.9% dos cámaras junto con Nicolaita tres cámaras leyes acaba de esta cámara que te cuestionan con la negociación llegan a 6.9% y ya manda ahora que en el buterante de cual no estoy de acuerdo para sobra no sabía y sacaba dentro de otro información con nuestra brinda Aruba y acaba presentando suerte es prácticamente año pasado votado está en el borde de suerte es votado práctico vamos a un instituto si también y otro no pero esta cena chiquita agua botín suerte el siguiente año botín suerte vota va yendo de en buena dirección pero todo votar haya un buterante vota en un strafe y renta aquí vamos a visitar también lo cual es miembro de la pisa está más guapico en marco guarda lo cual va a llevar a mercado internacional desde ahora a nantar meten y vragen que aquí mes un vragen que no está meten como parlamento con si tu información tabisabo como por aduna seguridad de otra forma levia lanza de orden y a protocolo diferente manera para Kiko me ser tu muestra y si no botar haya 6 punto 9 da un pregunta gran y con usted en paulana de en dirección hay pero no se quiere citarme con tabón personalmente de mi experiencia me traje tabón comita escucha miembro nandy de promesca más de este campo y tu y de cama está así cierto preguntan paquico pero de mi experiencia atendiendo diferentes reuniones de ipco hubi viaja botan mac me el líder en aquí el miembro en aquí de tanto esta cama y tu y de cama y hubi viaja no conocemos historia no nos hay diferencia entre un isla que otro isla no nos hay por ejemplo que Aruba con 1886 y Corsoco San Marta de 10 días 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 este tipo de conocida no nos hay que aruba desarrollar su mes sin a fia placa de Holanda para desarrollo desde el año 86 bien arriba no nos hay que hubi viaja no estaba hasta arriba del mercado en la internacional acaba corriendo nunca llega el nivel aquí entonces a nuestra punta en los meses de con es aquí pero nos tiene confianza sí lógicamente y pese a un premio a bay a menes presidencia en señora Iveline Weaver Cruz a bay Holanda y nos tiene tu tu seguranza tu convicción y seguro sabiendo qué tipo de persona está de cuota quiere de su género y de su país y por lograr cambia es aquí y no saco el líder de esta cámara cuestionando es aquí también te ayuda en el proceso porque también son preguntas no están betín no